Me han sobrado hasta 15 pupusas y esa es pérdida para mí. De la naval viene, dice usted. Yo de por allá ven. ¿Cuánto anda ahorita entonces? Entonces hay 4.50 de carne y 4 pesos de pupusas. Enseñame los platos de carne. Estos son, valen 1.50, trae arroz, miren. Es de carne especial, cariño, blandita. Uy, chica. Bien, blandita. Porque hay gente que le gusta vender carne, carne. Vale 1.50 de dólar, ¿verdad? Sí, con 3 platos. Nosotros queremos comprar ahí para ir repartiendo unos platos. ¿Cuántos platos anda? 3 platos. Solo traje. Vamos a ver quiénes van a ser los afortunados de ahí. Deme esos 3 platos y pupusas, ¿cuántas? ¿De cuáles anda? Solo Loroco. ¿Solo Loroco? Sí. Ajá. ¿Cuántas anda? Son 12, 4 pesos a 3 por el dólar. A 3 por el dólar son 12. Vale. ¿Son cuántos? Y miren, no me las puede ordenar así en plato. Si quiere usted, le pongo platos. Ajá, sí. Póngamele, ¿cuántas? Dos cada uno. Dos cada uno. Dos a cada plato. Ajá. ¿Y su nombre cuál es? ¿Por qué? No, no, no me pregunto si se puede saber. No, no puede saber. ¿Y usted todos los días viene a vender aquí? No, casi no. A los cuatro. Bueno, ahorita no está ganando la cuca. Hay dos en cada plato. pero ahora si ya vendió algo si ya vendí carne y a que hora viene usted? a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana acaba de venir usted si voy viniendo 10 de la mañana mira que antes antes hacía bastante pero hoy que bajo la venta no cuánto saca de pupusas? un poquito, 30 30 pupusas que equivalen cuánto en dólares? como 10 dólares si pero ahora solo 15 traje 15? ah pero de ahí de esos 10 dólares tiene que sacar para usted volver a hacer comprar productos y todo eso por eso meto comida para que de un poquito de otro y de otro ya me ajusto para comprar y para pagar ahí donde hago la venta ah usted paga? ya van para el suelo póngala aquí abajo 8, 10, 12 no que la puedo meter aquí mire no pero para que no se fueran que no se quede a la venta 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 y una venta a la venta ¿Y ahorita todavía va a seguir vendiendo aquí? No, yo tengo... ¿Café? ¿Vende café también? Sí, vende café. Ajá. Quiero ver... ¿Para cuántas personas me está ordenando allí eso? ¿Cuántas serían? Son tres, seis... Siete, ocho, nueve personas. ¿Nueve? ¿Con los platos? Ajá. Vale, entonces denme nueve cafés así en bolsita. En bolsa. Le voy a embolsar la salsa. Ajá. Con el putido. Sí. Lástima que usted ya no andaba, mamá, ¿verdad? Solo para nueve personas. Sí, lástima que hubiera habido, hubiera hecho las treinta. Treinta pupusas. Solo hice quince. Ajá. El otro día comí y traía ocho. Ocho. Pero sí, pero ya... Ya vendí, solo me quedaron, me quedaron con usted. Solo por las tardes. ¿Ah, si usted aquí este trabajo? Sí, solo por las tardes. Sí, chichita. Es que como yo sola, no tengo quien me ayude. Ajá. Entonces, todo el día hago todo eso. Ajá. Y ya me voy a vender a la tarde. Ajá. ¡Ay, todo el día! ¡Se la creíste, Hermitín! ¿Solo usted vive? ¿Tiene familia? Sí, los hijos están ahí. Ah, los hijos. Lo bueno es que se rebusta, ¿verdad? Así como... Los hijos ya cuando tienen hijos ya no le pueden ayudar a uno porque mantienen a sus hijos. Ajá. Y eso hay que tomar descuento porque así como no tuvo sus hijos y... No, pero yo todo el tiempo le ayudé a mi mamá. Siempre. Así que yo tenía... Y sus hijos no le ayudó. ¿El papá de mis hijos? No. ¿El papá de mis hijos? Así que me daba todos los días el gasto de la comida. Sí. Pero yo de ahí de las monedas que me sobraban la guardaba y se la recogía mi mamá hasta... Hasta 50 pesos la recogía mi mamá. Sí. Y para dar. Ahí. Ajá. ¡Ay, hace hueco, Né! Sí. Ajá. Mire, de aquí la tienes que echar un poquito. Todo se lo voy a echar. ¡Vaya! Vaya, está bien. Pone ahí, Né. A cada uno porque... Sí, ya vamos a ver cómo los repartimos ahí. Ahí solo nos regala una bolsita para... Para sacar el cortito así. Sí, dárselos y le echárselos en el cortito. No. Ah, para lo uno, el cortito. Lo que pasa es que yo cuando cierro la pupusa y le echo el cortito, pero... Yo no lo cierro. Sí, pero este... Nos regala solo una bolsita para meterle nosotros la mano para no agarrarlo así. No se puede hacer. Nada, cabal. ¿Cuántos años tiene usted, niña? Yo, 60. 60 años. Sí. Ah. ¿Verdad que por aquí, por donde vivía la ruta, aquí antes, por ahí es, la naval? ¿Por la tiendona? Sí, por la tiendona. Sí, ese el cortito. La mitad del cortito. ¿De nombre? ¿Cómo se llama? Salsa. La mitad de la salsa. ¿Algo pica? Pica. Ajá. Mire, este... Usted no nos puede dar una idea de dónde podemos hallar gente así que se queda durmiendo así que no tiene... ¿Se queda durmiendo? Ajá. Ah, mire, allí en el Morazán, hay un portalito donde hay un parqueo. ¿De la plaza? Sí, lo han quitado de la plaza de libertad. Mmm... Y va. Ajá. Vaya, está bien. O sea, que los de la plaza ya no nos dejan ahí en la plaza. Sí, no, ya no. Entonces, si no, lo vayan a hacer así, aunque va en doble bolsa. Yo creo que no, también en el portal porque... Bueno... ¿Sabes cómo dicen que los andaban quitando? Ajá. Andaban quitando. Yo creo que hay mucha agua. ¿Qué está bueno? Ay, déjela así. Este, o sea, que los de la plaza de libertad se van a dormir allá, los que se quedan así en la noche. Están también en esta línea, para estar en oscura, se pueden caer ahí. Ya, vamos a ir a ver. Como hoyos ahí. El detalle está que siempre le dan algo. No le dan la vuelta allá, porque aquí, en esto, para allá, hay unos durmiendos también ahí. Ya, vamos a ir. Vamos. ¿Salud? Este, como a los del portal de aquí, enfrente de la plaza, siempre le dan ahí a los que están enfrente. Entonces, quieren ir a buscar a otras personas. Yo creo que... Ah, a veces la caracan ahí en el... Ahí en el... Ajá. Ahí en el portal. Sí. Bueno, entonces, usted nos va a vender para nueve personas. Tres platos y lo demás. Para los de ahí, como a las nueve, ya están todos ahí. ¿A dónde? Allá en el... Ahí en la morazana. Ajá. En el portal ahí. Sí. Ahí en mí. Ajá. Y para el cultivo. Oye, hágame cuenta cuánto van a ser. Cuatro cosas te gustas y cuatro cincuenta. Ajá. Eran ocho cincuenta. Ocho cincuenta. ¿Y café va a querer? Sí, deme café también. Deme nueve cafés porque son... ¿Cuántos hago? Nueve. Nueve. Ajá. Son para nueve personas. Ustedes estaban allá. Yo iba a ir allá. Sí. ¿A dónde? Allá. Lo vi por ahí. Allí vi un poco de allá. Sí. Ah, pero mira, aquí se lo compramos. Pero mira, gracias a Dios ya terminó. Ya lo compramos todo. Sí. ¿Y a qué hora se va usted normalmente? Hasta que termina la venta o a veces le sobra o cómo? Cuéntame. Cuando me sobra, me voy. Ah, y le sobra a veces. Ajá. Al día domingo, al día domingo era lo que me sobra porque al día domingo no hay comida. Normalmente le sobra los días de semana. Sí. Ajá. Pero hoy solo traje quince. Quince trajo. Quince trajo, quince. Pérdida quince porque no, no. Ajá. Ya no vende uno, ya no. Sí. Como hay bien poquita gente ahora. Hay poquita, hay de veras bien solos, ¿está verdad? Quitaron todas las calles, todas las ventas de la calle. Quitaron, ajá. Sí. Con todas ellas vendía yo. Ajá. Ajá. Pero aquí siempre ha venido a vender. Siempre ha venido. Con vaso, vea. Sí, este, con vaso. Póngame las bolsas y con vaso, cabrón. Y allá hay veas. Hay que vean ellos cómo las echan ahí. Llevan azúcar. Ajá. ¡Emilie! 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 ¿Tenemos? ¿Estás grabando? ¿Y ese café debe hervir? ¿O es instantáneo? No es hervido. Ese es bien rico, hervido. Ya me dieron ganas. Disculpe, mi gente. Es que el café hervido es muy distinto al de instantáneo, ¿verdad? Pero vamos a ver si le alcanzan. Hay que esperar a que saquen. ¿Cuántos sacan en ese cumbito de café? $3.50. No alcanzan. ¡Ey! Pero me gusta hervido. Yo quizá pueda beber un café. Es que mire, fíjese que yo padezco en la prisión. ¿Qué puedo tomar? Dicen que es malo el café. ¿Qué tan cierto será? En el hospital dan... En el hospital dan... En el hospital dan, ¿cómo se llama? En el hospital, ¿qué les llaman? En la prisión. En la clínica. Sí. No, pero me dicen que el café es malo. ¿Qué tan cierto es? Es malo, pero cuando uno ya está, señor. Yo, por lo menos, ahorita me altera los nervios. Ajá. Siempre me... Yo me altera los nervios porque yo todo el tiempo he tomado café y siempre... Tienes que tomar té de manzanilla para los nervios. No me gusta. Me... 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 Me duerme a los labios. Ajá. 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 Bueno, vamos a ver quiénes son los afortunados que les regalamos los tres platos de carne, ¿verdad? La carne es buena, dice, ¿verdad? La mejor... Sí, bien blandita a la carne. Blandita. Carne de res. Sí, de res. Ah, de res. Ajá. 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 Y a qué hora se va normalmente Hasta qué hora termina usted De vender Ah, un ratito se queda Ah, no me lo saca Ah, no me lo saca Bueno, aquí estamos ¿Dónde se van a hacer? Ah, sí 10.25 van a hacer 10.25 Sí, son a cora 8 o 2 pesos Serían cuánto? 10.25 10.25 ¿Dónde se van a hacer? 10.25 ¿Vale está bien entonces? 10.25 ¿Dónde se van a hacer? 10.25 ¡Gracias!